Hola hola mi gente bonita, bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Gladys Flores y en esta ocasión les traigo como podemos realizar estos bonitos porta cubrebocas y porta lentes que son ideales para nuestros niños así que si tú quieres ver como es que yo los realicé te invito a que te quedes viendo este video hasta el final ¡Comenzamos! y bueno vamos a necesitar chaquirón en el color que tú prefieras 62 centímetros de hilo chino también del color que tú prefieras dos porta lentes vamos a necesitar también figuritas en goma, broches, argollas y separadores y también separadores estos de bolita eso es todo lo que vamos a necesitar vamos a tomar nuestro hilo chino y vamos a quemarle la punta ahora vamos a tomar un separador que son estos de bolitas y lo vamos a introducir y vamos a poner aquí mismo nuestro broche ya con la argollita y vamos a pasarlo por el mismo separador vas a meterlo en el mismo separador para que ahí con ayuda de nuestras pinzas vamos a sujetar muy bien y ya no se te va a desbaratar tu porta cubrebocas de esta manera es como te tiene que quedar jalamos un poquito y con la ayuda de nuestras pinzas apretamos ya una vez que checamos que nos quedó bien apretado vamos a tomar nuestra otra punta y vamos a quemarla también tratando de enrollarla para que nos quede muy delgadita y sea mucho más fácil de por ahí pasar nuestros chaquirones y aquí ya nada más es jugar con los colores y vamos a estar combinando yo tengo en estos colores porque lo estoy haciendo para mi hija y este pues voy a ponerle colores en tonos pasteles y para mi hijo en tonos más fuertes entonces aquí ya nada más es jugar con los tonos y vamos a ir introduciendo por aquí nuestros chaquirones y ya una vez que tengamos aproximadamente unos 10 centímetros más o menos que tengamos unas 20 bolitas de chaquiron vamos a tomar nuestra goma que son estas figuritas en goma estas me costaron 5 pesos cada una ahí en la mercería y esta la vamos a estar introduciendo también y este va a hacer que le dé como otro toque más bonito a nuestro portacubrebocas y vamos a seguir introduciendo nuestros chaquirones, nuestras bolitas de chaquirón aquí ya casi termino mi tira y voy a checar que me queden iguales estas dos partes de aquí de la terminación y vamos a introducir nuestra otra gomita y vamos a seguir poniendo nuestro chaquiron de la misma manera en la que lo colocamos del otro lado para que nos queden los tonos iguales entonces ya nada más es seguir terminando lo que es nuestra tira y si se dan cuenta es súper fácil de elaborar por último vamos a introducir nuestra bolita que es nuestro separador con lo que vamos a presionar metemos nuestra broche y por ahí pasamos nuevamente nuestro hilo chino jalamos y con nuestra pinza vamos a sujetar todo perfectamente y si se dan cuenta es súper fácil de realizar este tipo de manualidades incluso las pueden hacer para vender y se ven súper bonitas chicas yo las invito a que ustedes lo realicen aquí pueden ustedes quemar este sobrante de hilo pero a mí lo que me gusta es como que meterlo en los chaquirones y ya cuando veo que tengo uno o dos ahí corto y quemo con el mismo encendedor y esto es para que en dado caso no se vaya a deshilar nuestro trabajo aquí vamos a pasar el encendedor y listo así de rápido, fácil y sencillo tenemos nuestros porta cubrebocas para nuestros peques o incluso lo puedes hacer para ti misma miren la verdad se ven súper bonitos ya nada más es que tú juegues con los colores y lo que tú le quieras poner a tu porta cubrebocas y también para los portalentes es lo mismo vamos a quemar la punta de nuestro hilo ya es dependiendo del tamaño que tú prefieras yo lo estoy realizando de 62 centímetros y aquí vamos a introducir también nuestro separador de bolita y por ahí vamos a pasar nuestro portalentes ya con nuestra argolla que viene así y vamos a hacer lo mismo vamos a pasarlo por la bolita y vamos a presionar con nuestra pinza y bueno chicas va a ser el mismo procedimiento vamos a estar introduciendo nuestras bolitas de chaquirón y yo a este le voy a estar poniendo unos separadores como plateaditos que también encontré en la mercería y es lo mismo por último vamos a estarle colocando nuestro separador de bolita para poder apretarlo y vamos a introducir nuestro portalentes y vamos a introducir también por aquí nuestro hilo chino y así de rápido vamos a también tener nuestro portalentes super fácil de elaborar aquí nada más voy a apretar muy bien para que no se me vaya a desbaratar y la verdad se ve super bonito este portalentes y ustedes pueden combinarlos en diferentes tonos miren así es como nos quedan chicas la verdad es super fácil sobre todo super económico también porque este material es muy económico así que yo los invito a que ustedes lo realicen así es como ya nos quedan terminados estos bonitos portalentes y nuestros porta cubrebocas para nuestros peques yo espero que esta idea les haya gustado ya saben que si es así las invito a que se suscriban al canal si no están suscritos y me dejen un dedito arriba me comenten que les pareció esta bonita idea que hoy con mucho cariño y mucho amor les comparto a todas ustedes bueno mi gente bonito por aquí también les voy a estar dejando otras fotos que saqué del internet para que ustedes puedan darse una idea de cómo pueden realizarlos también y miren por ejemplo estos tienen como un broche de plástico grande esos están un poquito más caros pero ya es dependiendo de cómo los quieras tú realizar pero se ven super bonitos la idea aquí se las dejo yo soy Gladys Flores nos vemos en un próximo videito más adelante muchísimas gracias por estar en un video más conmigo bye bye